Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero que mis primeras palabras en esta base de las casillas sea de solidaridad a Gran Canaria y a todo el pueblo de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias por el incendio que está asolando parte de la isla de Gran Canaria. En representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León está una brief del Ministerio de Tabullo del Monte que nos está representando a todas las personas de Castilla y León en dos ideas. Por un lado nuestra solidaridad con la gente de Canarias que está sufriendo este incendio y en segundo lugar nuestro compromiso claro e inequívoco de la Junta de Castilla y León pero de la inmensa mayoría de la sociedad de Castilla y León de nuestra puesta clara, de nuestra lucha contra los incendios forestales. También la ocasión que estaba prevista y planificada era estar aquí con las personas, con el personal de la Junta de Castilla y León, los más de 4.500 personas que trabajan todos los años para luchar contra los incendios y muy especialmente a aquellas personas que estuvieron en el incendio de la granja que ha sido uno de los incendios más, no el único, pero de los más importantes y sensibles. De aquí partieron todas las unidades, gran parte de las unidades que estuvieron en el operativo, más de 600 personas, todos los que están hoy aquí estuvieron allí y por tanto hacer un reconocimiento y hacer un agradecimiento especial a todas las personas que trabajan desde la Junta de Castilla y León. Quiero destacar también la excelente coordinación que tenemos con otras administraciones públicas. En primer lugar con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en segundo lugar también con la unidad militar, la UME de Emergencias, que actúa también en colaboración nuestra y también destacar la coordinación con las administraciones locales, con las diputaciones provinciales, con las mancomunidades y también, en este caso, la comunidad de Villa y Tierra y también con los ayuntamientos. Cuando hay un incendio como el que se está produciendo en estos momentos en Candeleda, al principio está, digamos, bajo control, lo primero que hay que hacer es llamar inmediatamente al 112 para que se movilicen todos los recursos necesarios. También con carácter preventivo hay que insistir en la necesidad de no hacer tareas que puedan someter a un riesgo y que puedan generar un incendio y por tanto hay que hacer un llamamiento de sensibilidad y de educación ambiental a toda la población. Y, en tercer lugar, colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, por un lado, y luego con quienes están llevando las labores de la coordinación y la dirección de las labores de extinción de incendios. Nuestra apuesta en este sentido es clara. Tenemos un patrimonio natural impresionante, magnífico. Allá en cualquier provincia donde vayamos lo podemos comprobar. Somos una potencia natural en toda España, algo de lo que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos, no solo por esa riqueza ambiental, sino también porque los montes generan producción económica, riqueza económica, creación de empleo y también fijación de la población en el terreno. Por eso tenemos que apostar por esa potencia forestal, por cuidarla, por mimarla y por seguir mejorándola en el futuro. Quiero hacer una apuesta también por la estabilidad en el empleo de las personas que trabajan en la prevención y en la extinción del incendio, sobre todo en aquellas... Queremos seguir incrementando los meses que están trabajando las personas que se dedican, las brigadas que se dedican a la extinción de incendios. Queremos llegar al final de legislatura, por lo menos a los nueve meses, que ya es una fecha muy importante. También queremos, desde luego, apostar por seguir limpiando los montes y sobre todo que los montes se vean como un proyecto económico, un proyecto ambiental. Y ese proyecto económico que permite la utilización de esa biomasa como algo que genera empleo, valor añadido y que permite la creación de puestos de trabajo en el territorio y, por tanto, como decía antes, la fijación del empleo. Decir que están ya en marcha y serán una realidad los planes de actuación inmediata, tanto de la granja como del incendio de Pedro Bernardo, que saben ustedes que fue uno de los incendios importantes al principio de verano, que busca, por un lado, de manera inmediata, que no se erosione el terreno, consolidar el terreno, que no se contaminen los acuíferos. Y, además, también lo que buscamos es un compromiso con esa zona que ha estado afectada por el incendio. Digamos que hay un compromiso de prácticamente una década para regenerar, restaurar, recuperar todo ese terreno que ha sido sometido al Pasto de las Llamas. Y, por mi parte, nada más, vuelvo a insistir. Creo que es fundamental hoy aquí hacer un llamamiento para tener esa sensibilidad especial en la educación ambiental, una apuesta clara por la lucha contra los incendios. que nos toquemos madera y que las condiciones climatológicas y la apuesta de toda la sociedad permita que sigamos en esta línea de las últimas semanas, que son incendios pequeños y controlados de manera rápida.